El señor Jesús Contreras Pacheco manifestó que su felicidad por el nacimiento de su pequeña hubiera terminado en un acontecimiento doloroso. Su señora, luego del procedimiento realizado en el hospital para el parto, quedó con un fuerte dolor abdominal que al llegar a casa no aguantó y expulsó un trozo de gasa que tenía dentro de su cuerpo. Esto generó inconformidad en su familia por los procedimientos realizados en el centro asistencial. Ella en la noche permanece con mucha fiebre y escalofrío y le brincaba el estómago. Entonces, estaba muy enferma. Y en la mañana bota una cierta cantidad de gasa. Pues yo pienso que eso no es justo de que le dejen eso adentro, me imagino yo. Bueno, usted se da cuenta por los dolores, ¿no? Pero usted no sabía, los médicos no le dijeron antes de eso el procedimiento que le habían hecho. No, señor, ellos no dijeron nada. Y pues los dolores y al otro día va a orinar y bota una cantidad de esas personas y asusta todo. Entonces, me parece que eso es irregularidad del hospital. En el hospital Emiro Quintero Cañizares fue atendida de nuevo la mujer y directivos del centro médico respondieron ante este caso. Se presentó un sangrado uterino que precisó manejo con activación del código rojo institucional. Se hizo uso de una tecnología nueva que poseemos en la región que se llama el balón de Bacri. Fue colocado por nuestro personal de ginecostetricia. La paciente evolucionó muy bien, tanto que no hubo necesidad de hacer ninguna transfusión de moderados. El balón se instaló adecuadamente y funcionó satisfactoriamente. A las 24 horas posparto, el médico ginecólogo del servicio efectúa la revisión de las condiciones de la materna y considerando que había una muy buena evolución, retira el balón de Bacri, deja unas compresas en el canal vaginal, que es lo normal, y le indica a la paciente que antes del egreso, por favor, consulte, por favor, sea valorada nuevamente por el médico de turno. Infortunadamente, tal vez por la prisa o algo, la paciente obvió esa recomendación y se retiró de la institución sin esa final valoración del médico del servicio de sala de paro. Afortunadamente, la pequeña nació en buen estado de salud y ahora gozan de su presencia en casa.